Marilyn Monroe, nacida como Norma Jean Mortenson en 1926, fue una icónica actriz y símbolo de belleza en Hollywood. Después de una infancia difícil, trabajó como modelo antes de conseguir su primer contrato cinematográfico en la década de 1940. Su papel destacado llegó con Los hombres las prefieren rubias en 1953. Marilyn cautivó con su sensualidad y talento, pero también enfrentó desafíos personales y profesionales. Se casó tres veces, incluido su matrimonio con el dramaturgo Arthur Miller. A pesar de su éxito, luchó contra problemas de salud y adicciones. Su vida fue truncada trágicamente en 1962 a la edad de 36 años, cuando fue encontrada muerta en su casa en Los Ángeles. Aunque oficialmente se declaró como un probable suicidio debido a una sobredosis de barbitúricos, las circunstancias de su muerte han generado especulaciones y teorías conspirativas a lo largo de los años. Marilyn Monroe sigue siendo un icono cultural, recordada por su belleza, talento y la complejidad de su vida personal.